Buenas tardes, buenas tardes a todos. Desde aquí de la iglesia Nuevo Amanecer de Effingham, Illinois. La iglesia del Nazareno en Effingham, Illinois. Otra vez vamos a empezar siempre con una oración corta. Y empezamos con los tres minutos de inglés. Señor, te queremos dar las gracias. Otra vez, porque, Señor, todo lo que tú haces por nosotros es algo que no podemos alcanzar a darte las gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te damos las gracias. Prepara todo lo que, los que van a ver este video, que tengan sus mentes abiertas, sus corazones abiertos. Y que nos ayude, Señor, con este idioma inglés otra vez. Ya que estamos en este país, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Bueno, mis amigos, again, welcome to your three minutes of English with Brother Raúl. It is a pleasure to have you here. Es un placer tenerlos aquí. Y empecemos desde ya. Vamos a todo color y en directo. Desde la Casa Pastoral. Y este, vamos a ir a toda velocidad, ¿ok? Bueno. Hoy, traigo vocabulary. Vocabulary. Vocabulario. Now, ¿por qué es esto importante? Es importante que nosotros agrandemos nuestro vocabulary, nuestro vocabulario en el lenguaje inglés. Entonces, más y más palabras, conocer más palabras y que se nos queden y la manera que se nos queden es practicándolas, practicándolas. Cada vez que ustedes estén trabajando con una persona americana, mis queridos hermanos, hermanas, ustedes tienen un profesor. Acuérdese de eso. Eso me lo enseñaron hace mucho a mí. Cada vez que usted está platicando con un americano o con una americana, usted tiene un profesor, un tutor de inglés. Ellos no saben, pero usted está practicando su inglés. En otros países, usted tiene que pagar mucho dinero para que usted practique el idioma inglés. Pero aquí usted tiene la ventaja de estar tratando día a día, puede estar tratando con personas americanas y ellos le están ayudando a usted a que usted empiece a escuchar. Y su oído empieza a escuchar esto y se le empieza a quedar. Se empieza a grabar. Otra cosita que les quería decir antes de empezar, son como seis palabras que les traigo, es corto. Quiero que las sigan repitiendo y las sigan practicando. Otro de los profesores que yo he escuchado y he aprendido de ellos, uno de ellos dijo una cosa muy interesante y la quiero compartir esta mañana o esta tarde, perdón. Es lo siguiente. Todo el lenguaje, todo el lenguaje que usted va a aprender, primero se comprende. Esas son las etapas, son cuatro etapas. La primera etapa es de comprensión. Usted tiene que llegar a comprender lo que se está diciendo. Eso es lo primero. Después, usted empieza a hablarlo. Ya empieza a, por poquitos, a hablar y hablar y hablar más y más y más. Sus conversaciones son, se empieza a comunicar usted mejor con las personas que hablan inglés. Después, usted empieza a escribir inglés. Y por último, usted lee el inglés. Entonces, primero, la comprensión del inglés. Usted tiene que llegar a comprender una canción, comprender un programa de televisión en inglés, todo en inglés. O comprender a sus hijos que han nacido aquí en los Estados Unidos, comprenderles. Segundo, usted empieza ya a comunicarse, a hablar. Tercero, usted empieza ya a escribir. Y lo último es leer el inglés. Esas son las etapas de el aprender un lenguaje. Ok. So, let's begin. Vamos a empezar. Let's begin. Vamos a empezar. Let's begin. Vocabulary for today. Vocabulary for today. Les traigo estas cosas prácticas del diario vivir. Entonces, ¿te ha visto esto? ¿Sabe qué es esto? Ok. También le traigo este otro. Es diferente, ¿no? Este es para la sopa, para sacar la sopa, ¿no? O algún caldo. Este también, para removerlo. Pero son diferentes, se llaman diferentes en inglés. Esta es una como cuchara de palo, ¿no? Aquí le estoy prestando todos estos utensilios a mi querida esposa, la pastora Luisa. Usted sabe qué es esto. O sea, ¿sabe qué es esto, no? ¿Vale? Y... Vamos a ver si vamos a ver qué. A ver. Cosas prácticas les estoy trayendo, ¿no? And how to say them in English. ¿Vale? So, here we go. The first one. La primera. La primera que vamos a ver es pot. Pot. Yo quiero que usted asocie. Pot. This is a pot. That's your pot. Pot. Say it with me. Repeat with me. Repita. Pot. Muy bien. Pot. Very good. And now, you put the lid on. The lid. The lid. Lid. That's your lid. Oh, la tapadera. Lid. Right? Lid. Very good. ¿Qué tiene? Pot and lid. Now, a pan. A what? What's that? A pan. Pan. A frying pan. Frying. De freír. Frying pan. Frying pan. A pan. That's a pan. Cuando nos pegan por habernos portado mal, ¿no? Y después viene un ladle. Ladle. What is a ladle? This is a ladle. My brothers, my sisters, this is a ladle. All right? You take out soup from a pot with a ladle. Ladle. All right. Then this one could be... La cuchara de palo, ¿no? Para cocinar. So we call this in English, a wooden spoon. A wooden spoon. Very good. Wooden spoon. All right. Wooden spoon. Very good. How about this one? A plastic spoon. A plastic spoon. Te lo está diciendo el nombre. Plastic... Quiero enfocarlo en... Plastic spoon for cooking, le he puesto. Plastic spoon for cooking. ¿Por qué? Porque puede haber una cuchara de plástico. A spoon. A plastic spoon. Que sea nada más para comer. But this is for cooking. All right? So plastic spoon for cooking. Plastic spoon for cooking. Wooden spoon. Also for cooking. Cooking. Cocinar. Cooking. All right? Then the ladle. The ladle. All right? The ladle. All right? When you have soup. Sopa. When you have soup. Or un caldo. Soup. In your pot. And then you take the ladle. And then you take out some soup onto a bowl. Right? Ladle. Pot. Ladle. Pot. And your lid. Put the lid back on, they say. This isn't going to throw. Put the lid back on. Okay? Put the lid back on. The lid. We're going to put it back on. The lid. 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 Pot. Frying pan. Fry pan. Frying pan. Plastic spoon. Wooden spoon. Wooden spoon. Plastic spoon. Pot. Pot. Lid. 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 Para tapar. Ladle. 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 Pan. Frying pan. Frying pan. All right. That's good vocabulary. Como les dije, son clasecitas cortas. This is just to have more vocabulary. Vocabulary. Why do we need it? ¿Por qué lo necesitamos? Because we need to learn more and more words in English. Necesitamos aprender más y más palabras en inglés. ¿Ok? Again, ha sido un placer tenerles. Ojalá que les guste. Mírenlo. Repítanlo. Practice it. Acuérdense que la práctica hace la perfección. ¿Ok? Que Dios les bendiga mucho. Adiós. Gracias. 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 Gracias.